Luz doña que va, se viene independiente, la cambia todo, va a correr Jiménez Por aquella banda, mirá como corre el pib, se mete adentro del área, le queda el rebote ¡Gol Jiménez! Posiciona, adelantada marca Allí el asistente cuando definía Jiménez Pero se demoró una esternida el depredador No, lo grite Una trompa allá Jiménez Cerra bien en esta La tiene que salir, cuidado Sale allí, rebota allí, mirá, va a pelearla toda allí Quiroga, Quiroga que gana, lo bajaron Sí, penal, penal, penal Sí, sí, penal, lo toca, sí, sí, penal Que es el penote que ganó el once, Diego Que es toda del número once Toda es del número once Hay penal para Independiente Sí, lo tocó Le ganó el cuerpo, lo tocó Hay penal para Independiente A los 17, Diego A los 17, bueno La duchó el once Todo el número once Idioto, va Matías para darle Va a venir el rebate Pegó el palo El rebote, el arquero se queda con la pelota El arquero se queda con la pelota Ahí salía Amarilla Pabidoto, le comete falta Bien, allí se salva Allí Aguirre, pega en el palo Atento para el rebote Seguimos 0 a 0 Bueno, el payaso no es poto Memo, eh Memo, el payaso Se viene Independiente Y está el rebate Lo tuvo Jiménez Lo tuvo Jiménez Pasó rozando el palo No, no, yo no cabe Allí va Ludenia que va Allí Va a venir el centro Bien, el centro Pasado Lo termina Vidoto De punta Vidoto El arquero Aguirre El arquero Aguirre Se queda con esa pelota Bien, Aguirre Dio rebote Pero Mete el bochazo Díaz Se viene buena esta Eh, buena Mirá como se lo sacó Va, por allá Con falta Veremos Si, falta, falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta Y tiro libre En el borde del área Lo bajaron a Tejeda Hice un buen amague Hice un buen amague Tejeda Movimiento de cuerpo Cubrió bien la pelota Ahí, lo dejamos ahí Sorcini para darle Toma, para darle Uy, cerquita Y lo campo En balnear Y de 16 años Acompañándonos Estilo campo También presenta Nuestra cobertura Postal, lucero Barrilla Restaurante Restaurar Para disfrutar Es buena esta Se viene el esportivo Ah, hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Pero es buena la marca Sorcini que va Entra dentro del área Va a tirar Le dio al arco Uy, pasó cerquita Y otra vez sigue Ludeña Y va Y sigue Ludeña Y va Hasta ahí llega Ludeña Mirá Ludeña Y sigue Ludeña Lo bajaron No pasa nada No pasa nada A ver qué pasa 17 pasados De este segundo tiempo 0 a 0 Esto no va a terminar así Veremos Vasalo para Ludeña para darle Yo voy con Vasalo Jorge va con Jimena La ficha A todo nada Va a caer la pelota Ludeña que le da Viene el centro Queda esa pelota No puede Jimena Arriba El travesaño Rebote Gol Gol Independiente Es ganar el travesaño Quedó una carambola Ahí Nadie la podía sacar Nadie la podía sacar Y llegó nomás Y llegó el gol Lo más Gana Independiente Señores Por 1 a 0 Veremos Quién será El autor del gol Me parece que es El 13 El 13 El recién ingresado El recién ingresado Entonces El número 13 Es Lerzer Juan Cruz Le da por el momento La victoria Parecía no Lerzer Juan El autor del gol Esto no va a terminar El 1 a 0 Este no va a terminar 0-0 El CEN El CENER El CERNER Así El CENER El 3 No me lleva Juan Cruz Entonces El recién ingresado Contento está Carlos Porque Metió el cambio Estaba el gol En el banco Exactamente Estaba el gol En el banco El 19 Entonces Lugar a Independiente Esto no iba a terminar Así Le va a quedar A A Avidot Uy Cabezazo Pero sin querer Me parece amarilla Para el 3 Me parece que Saltó a cabecear Dice Keira Me parece Roja Diego Roja Amarilla más amarilla Tenía amarilla entonces Exactamente Si señor Bueno Que va a ir entonces Pulsado el número 3 Que también Malos noticias Sportivos Y es buena para Quiroga Quiroga que va Apunta Quiroga Cae Con falta De Quiroga Tiene amonestado Se va ahí Bueno Veremos a ver Qué pasa A ver A ver A ver Roja Para quién Para el 11 Para el 11 Me parece que se vuelve Por el empujón Me parece Veremos Veremos si hay alguna Tarjeta más Me parece Y el 11 Venía marcando Ya un par de faltas Veremos Si hay tarjeta No Ahí quedó Como acalambrado Le ha perdonado La vida El número 11 Por eso Le ha perdonado La visibilidad De como que No sé si se habrá cansado No Me parecía Que se me movía Penal 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 Justo miré Para atrás Me movía No no está bien Está bien No si está bien Hay penal Para Independiente Vi que se me movía La cama Y me estoy quedando Sin batería Estaba enchufado Estaba así Y ahí Cambiando el enchufe Hay penal Penal entonces Penal Jorge Usted que estuvo mirando Pero digo ¿Fue penal o no? Venga Bueno ¿Cómo me puede tener que ver? Bueno Veremos A ver El número 10 Me parece A Vidoco ¿El arquerito? No viví Vamos a ver Sí Roja el arquerio Para Aguirre Roja para Aguirre Se queda con 9 Bueno No No lo grabé Cuando estaba sacando La roja Corté justo Ahí lo va a hablar El árbitro Maidana Lo llevó puesto Aguirre No dice el zoom El número 13 Martínez A ver Zoom No veo la jugada Porque justo Veo algo raro En la cámara Entonces A ver ¿Qué pasó? Digo Bueno ¿Quién va Jorge? Oscar Y cerrado El partido Casi tiempo cumplido Ya Vasalo Va Va Vasalo Atajó Martínez Atajó el rebote Atajó Martínez Atajó el arquero Lo deja vivo El esportivo Atajó Martínez Quien suplementa Reemplazó a Aguirre Expulsado El jugador De cancha Se quedó Los penales De Independiente Erró dos penales Ya Atajó Martínez Se va a terminar Y se terminó Sí Se terminó Señores Se ha terminado Ha ganado Independiente Por la mínima Ha pasado De todo En el primer tiempo Allí Vidotto Pegó en el palo El penal Después En el segundo tiempo El cerne De cabeza Para El 1 a 0 Vasalo Le atajaron Le atajaron El penal Martínez Quien estaba En el campo Y se puso La camiseta De arquero Le costó Pero finalmente Independiente Ganó por la 0 Vamos a buscar Notas Bueno Estamos con Juan Cruz Quien le dio La victoria A Independiente Bueno Juan Cruz Te tocó ingresar El segundo tiempo Bueno Un par de rebotes Te tocó meterla Ahí para la victoria Después No Pasa que tuve parado Dos meses Y bueno Me tocó El debut En un clásico Y gracias a Dios Hice un gol ¿Qué te pasó Que tuviste parado? Eh no Tuve un problema En un pulmón Que Bueno Me dejó afuera Dos meses Pero bueno Muy feliz Muy feliz Encima de mi cancha Lo grité con todo Que regreso No De bien Bueno Y tu compa Lo salvaste Tus compañeros Dos penales Tuvieron No lo podían definir Lo faltó Lo sufrimos Todo el partido Sería Hubiera sido Lindo un gol más Pero bueno No pasa nada Juan Cruz ¿A quién se dedicamos Este gol? No Mi mamá Mi familia Que me aguantó Cuando estaba mal Así que no De bien Bueno Florestaciones Y que se siga recuperando Florestaciones Gracias Gracias